Y aquí seguimos con Ark El vídeo se va a escuchar mal, pero tengo que comentarlo para decir cosas importantes Que nada, va a ser ir a cazar el bicho, una vez que lo tumbe, no lo sabe, lo dejaremos por ahí Luego haré otro vídeo ya tameándolo Ahora comentarlo lo importante y lo rollo Que eso, hay cosas que... Que nadie dice, yo solo he visto mis vídeos Año 141 Ya por cierto, ya se hace la... Ya del giganoto, ya la haré luego si eso... Va a dar la silla del quetzal Va a ser una mudada, eh Hay que esperar a subir otro nivel Pero con esta comida me llegue ¿Va? 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 Está bien, es bajos, pero es que nos hemos llegado a tumbar ¿Eso es imposible? Esto también importa Muy ok, os pensáis que hay que atacar el hito, tú, Al Es el... No, no hay que atacar el hito, hay que dejar que ataque esto tomando Agresivo Agresivo Lo más importante ahorrarlo con esto A mí cuando lo encuentre saldré un momento para así que esa opinión sabe Ah, estos son minutos, no tardan mucho, vuelven a entrar a la partida Bueno, creo ser el sueño que lo tengo al juego también ¿Verdad saberlo todo? Es tan fácil, ¿eh? Ya, el 2-1 también no es un poco difícil Vale a todos, así que lo volveré a poner en el edificio, empezaré un antes de cero en el edificio ¿Verdad? Quedan muchos, creo que me quedan tres bichos, pórtamea Un pórtamea y uno por matar Creo que el araña gigante ¿Por aquí? Abrimos una zona y suelen salir muchos por ahí, por la torre verde Me dolin para el cuento alguno Verde ¿Qué está por allí? He intentado hacer lo más difícil, hacerme una torre ahí ¿Vadlo a meter dentro que es muy difícil? He intentado hacer una torre gigantesca Estoy corto porque la torre no llega ¿Visto? Ya lo comenté en otro vídeo Los vídeos nos estuvo un mes para el canal Hena porque van a operar el pulmón ¿Y los datos tengáis ingresado? ¿Y la torre y leí aquí una? ¿Ves? Ég er un rato para hacerse esa mierda Ég erjó que el paja lo volaba Ég era más alto Ég ver bien Ég ég erjói í afer Para ver, esto es lo más importante con esto que da He leí a darle ataque, taca el objetífu He dejado lo que ataca automático el escorpión. ¿Ves? Lo he ataca solo, yo no lo he ataca. Lo que me va a mular, tío, a ver si es Ricardo hablo. Bueno, bueno, es el único que donde podéis atacarlo, que es el cuello. ¿Dónde la da? Por todas partes del cuerpo, parece que es por el cuello, por abajo o por arriba, da igual. ¿Ves? 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 ¿Vas? ¿Ves? 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 Hvan? ¿Ves? 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 Gracias. Cabrón, éste tiene la manía de por esa sopravola en el mar. Ég está haciendo así, ¿quiénes? Están frígando muchas veces. Bueno, ég vaya subiendo el torpor. Luego en todo el por dentro del bicho éste. Es de que debe ser de los que más. Ég va a estar picando luego. Es el único sitio donde le das en el cuello. En el cuello estudiado. Sí, es el cuello. Yo soy estudio. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Eres un poquito el pollo frito con patatas, pero ya está hecho, ¿eh? No, pollo atakitos con... vale. Epa. Un segundo. Eres un poquito el pollo. 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 A ver, el pájaro tiene de velocidad 160, energía 1950, ¿vale? Hola, gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Hola, gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Hola, gente, lo vamos a dejar.